¡Vamos, Tommy! ¡Donga! ¡No más! ¡Vamos, Tommy! ¡Vamos, Tommy! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá de vuelta! ¡Lauti! ¡Lauti, vamos allá! ¡Parado! ¡Parado! ¡Bien, Lauti! ¡Expecta! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Pero que es muy fuerte! ¡No importa! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlos! ¡Muy fuerte, chicos! ¡Muere, Carlos! ¡Muere, Carlos! ¡Vamos! ¡Muere! 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 ¡Vamos! 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 ¡ była... la... 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 ¡Bien Matos! ¡Vamos! ¡Bien Matos! Madrim, Madrim Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Vamos Pato vamos, vamos. Vamos Pascua. Vamos chicos. Vamos, vamos, vamos. Vamos Pablo vamos. Vamos desserts. Vamos ahora, chicos. Gracias. 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 Vamos, Paco. Vamos, Paco. Vamos, negro, eh. Vamos, chicas. Vamos, chicas. Vamos, chicas. Llegamos, Llegamos, Llegamos. Arriba. Quim, acá, limón, acá. ¡Volad! 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 Buscadlo a siete, buscadlo a siete. ¡Vamos, curra! ¡Vamos, curra! ¡Vamos, curra! ¡Vamos, curra! Gracias. 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 ¡Arriba, arriba! Gracias. 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 A ver, tratamos del mangrullo No me muevas, señor Toma el aire nosotros ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Pedro! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Pedro! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Fidel! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Está ligero, dale, tú, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Traela, traela! ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Qué tanta confianza, che! ¡Qué tanta confianza! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tiempo, señor! ¡Tiempo! 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 ¡Papá! ¡Y brush! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sale! ¡Vamos! ¡Dale, Cucu! ¡Vamos! ¡Dale, Cucu! ¡Dale! ¡Dale, ¿Dale, Cucu! ¡Dale, Cucu! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!